El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacer el amor. A ver, a ver, a ver, aquí te dé el monte, te dé el monte, el monte, so, el monte, so. Bienvenidos a paso a paso, ¿cómo están? Hoy nos encontramos una vez más contentos, aquí estamos jugando con letras. El monte, so, y será nuestro tema de hoy. Del monte, so, y money, salen muchas cosas. Si usted desarma esto, puede quedar fácilmente, que ya empieza el programa con money y leo, aquí va, leo, leo en el set de paso a paso. Y cambiamos esta por esta, money y leo, ya están en el set para empezar paso a paso. Puro método Montessori. Usted era bueno para jugar de esos cuadraditos que uno les desarmaba. Ay, a mí me da una ira. Yo, para el celular, malo, malo, pero yo para mover cubitos y para hacer el de la agüita, que era el atari de agua que llamaba uno. Sí, sí, sí. Pues buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos una vez más, hoy de la mano del método Montessori, tejiendo hogares, paso a paso, como nos gusta hacerlo en este set, a las dos de la tarde. Bienvenidos a este encuentro para aprender y profundizar más en este método. Muchos han escrito, nos han escrito que quieren profundizar, que quieren conocerlo, que quieren saber cómo se hace, que cómo se hace en la casa, que si se necesita de todos estos elementos para hacerlo, practicarlo, desarrollarlo, o si lo pueden hacer con cosas que tienen en la casa. ¿Qué es lo que realmente aporta el método al desarrollo de los niños y por qué valdría la pena intentarlo? Pues de todo eso y mucho más hablaremos hoy. Pues a mí me llama mucho la atención Moni, porque uno de sus principios es la estimulación y el respeto con los niños. Otro es la adecuación de un espacio, o mejor, tener un espacio adecuado para la formación de los hijos. ¿Quién no quiere eso para sus niños en el ambiente escolar, en la casa? Pero cómo ponerlo en práctica, desde qué edad podemos tener con nuestros hijos o implementar con nuestros hijos el método Montessori. Y si ya han tenido una educación regular, tradicional, estarán muy viejos para empezar con ellos a los 10 años, por ejemplo, como tiene uno de mis hijos. Pues ese es nuestro tema de hoy. Y la línea está abierta para que se comuniquen con nosotros, 268-6033. Si ustedes han tenido la experiencia, si han vivido el método Montessori, ustedes mismos con sus hijos, pues cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Y aprendemos todos hoy de el Montessori, el método Montessori. Estos métodos alternativos de educación, si pudiéramos llamarlos así o catalogarlos de alguna manera, pues vienen por estas épocas cobrando como mayor relevancia, mayor importancia y sobre todo despertando mucho interés. Porque, como ya es bien conocido, andamos muchos como un poco en contra del sistema educativo tradicional. Eso está bastante revaluado, cada vez aparecen más teorías que nos ponen a pensar un poco sobre cómo están siendo educados nuestros hijos. Entonces, pues aparecen una serie de iniciativas, de métodos, como del que hoy hablaremos, pero también de propuestas que surgen en este caso, como lo vamos a ver en la India, para educar a nuestros hijos de una manera diferente. Y aquí está este video que hoy compartimos. ¿Video? ¡Ay, qué delicia! Yo sí. Enviarías a tus hijos a una escuela de la felicidad, pero ya, ¿a dónde los anoto? Exacto. Pues lo que pasa es que una cosa es uno quererlo y, bueno, y otra muy distinta llevarlo a cabo, porque, pues, una cosa también es la manera en la que estudian y todos estos métodos que se proponen y luego el mundo real. A veces no van como de la mano y entonces, pues, se educan en uno y salen y se chocan con el otro y ojalá todo estuviera como apuntándole al mismo fin. Pero, pues, esos principios, por lo menos de esa escuela en la India, como que reúnen muchas teorías de crianza, de educación y se ponen en práctica, según, pues, da cuenta el video, para tener hijos felices, que es, pues, nuestro propósito de paso a paso, ¿no? Así es, Moni. ¿Quién no quisiera tener sus hijos felices? Sobre todo, lo que decía Moni, a veces es en el mismo ambiente donde chocan como distintos sistemas de educación. Una cosa se hace en la casa, otra cosa se hace en el colegio, otra en la clase extracurricular y ahí como que nos vamos enloqueciendo todo. Para conocer un poco más y mejor lo que es esta metodología Montessori, pues, nos vamos de una vez con, vea, ya la hice, la vida real en paso a paso. ¡Gracias! Cinco años. Cinco años, y tú eres mamá de María José y además profesora. Así es. Profesora del método Montessori. Soy profesora en el colegio Montessori. Tenemos experta en vida real por un lado y lado al mismo tiempo, Moni. Muy bien. Sí, aquí hay dos en una, pero yo creo que lo segundo, a ver, profesora y experta. No, yo creo que fue María José o cómo es la historia que te llevó a conocer del método. Método Montessori, mira, inicialmente mi profesión es licenciada en preescolar, pero en mi formación como licenciada, pues, no recibí formación acerca del método Montessori, sino que fue la vida y precisamente mi hija la que me puso ahí, porque yo tuve la oportunidad de regalarme el primer año de vida con María y en medio de ese año empecé a investigar y a estudiar muchas cosas que en el estudio de la carrera, pues, se quedaron no tan bien formadas, ¿cierto? Entonces, ese año fue muy interesante poder conocer y reestudiar muchas cosas y porque me convencí que en la universidad le enseñó a uno muchas cosas, pero los hijos vienen con otra cosa muy diferente, ¿cierto? Entonces, empecé a estudiar y la vida me puso en el colegio Montessori. Cuando llegué al colegio, también descubrí que dentro de mi esencia y mi instinto maternal había muchas cosas Montessori sin estudiarlas como tal. Entonces, es también a veces creer en ese instinto maternal que tenemos, porque muchas cosas las sabemos y ya después le damos un nombre, ¿cierto? Pero con la crianza de María empecé a descubrir eso desde que ella nació y ya después descubrí que en muchas cosas era Montessori. Y ya cuando era Montessori, ya sí me empecé a buscar materiales, a mirar desde la teoría eso, que empecé a descubrir por instinto cómo se llamaba, qué nombre se le daba, a las actividades de independencia que ha sido algo como un factor común de las profes de María que dicen es una niña muy independiente y eso lo es precisamente el método. ¿Y a qué edad empezaron cómo implementarlo ustedes en casa? Mira, yo creo que, si yo me puedo analizar, desde que ella nació con cosas muy sencillas. La casa y cuando mi esposo y yo decidimos ser padres, decidimos que hasta cierta edad la casa iba a ser de la hija, de los hijos. Entonces, incluso llegamos al punto en que nuestra casa no tenía muebles. Nosotros dispusimos un espacio lleno de tapetes para que ella tuviera su espacio para desarrollarse. Entonces, las personas que iban a mi casa, todos se sentaban en el suelo o en el comedor y el espacio era entapetado para ella, para poder desarrollarle ese es todo su proceso de rodar, arrastrarse, gatear, caminar, que ella tuviera un espacio seguro para poderse desarrollar normalmente. ¿Es hija única? Sí. Sí. Es hija única. ¿Y la casa ya tiene muebles o seguimos sin muebles? Seguimos sin muebles. ¿Y eso tiene un límite? ¿Tiene una edad? Pues yo pienso que uno va mirando cómo, según la edad, ya va pasando esas etapas. Entonces, en estos momentos precisamente estamos ya mirando cómo volver a tener una sala y como cosas que para quizás muchas personas son esenciales, pero para nosotros era esencial el desarrollo de la niña. Y la etapa de ellos hasta los cinco años, entonces esta parte motor es fundamental. Entonces, por eso hicimos a un lado y digamos que sacrificamos eso, pero nos hemos disfrutado la vida de María, amando poder, porque en mi casa somos tirados en el suelo todo el día. ¿Y la gente entra y qué es lo primero que dice? No, pues para la familia inicialmente fue muy duro porque uno de los requisitos, por así decirlo, para entrar a la casa era estar descalzos. Entonces, eso es algo que no todas las personas lo empiezan a entender y podemos pasar por una familia y no ve a estos tan perecosos, descalzos, ¿cierto? Pero ya después fueron entendiendo y cada que llegaban a la casa, pues al contrario, se involucraban a jugar con ella, a tirarse, entonces ya la familia también se fue involucrando en esa parte. En otras que había muebles Luis Quince, en la ella había muebles Montessori. Exacto, sí. Entonces, como esos pequeños cambios y digamos que cuando en la vida mía llegó Montessori y llegó con una persona que me ha brindado muchos aprendizajes como es Sandra, también entendí que Montessori no, o sea, va más allá de tener material, sino que es entender al ambiente preparado como el adulto, la primera persona responsable de estar en la casa con los niños y que quizás podamos tener muchos materiales, pero si nuestra esencia como mamá, como papá, como ser humano, quizás todavía no está preparado, entonces es lo primero que tengo que preparar. Primero mi ser para estar en disposición de estar con el otro. Pues ya entenderemos un poco más el método a que le apunta bajo esta descripción que acaba de hacernos hoy nuestra vida real, pero listo, tú como docente con la formación fuiste descubriendo y uno como le vende esa idea al marido, pues llega Paula mañana y le dice que se van los muertos de esta casa, un momentico, a ver. Pues gracias a Dios yo he contado con un esposo que me ha seguido la caña, que me ha sabido escuchar en todo esto y que ha creído en mis conocimientos, entonces en esa parte ciertas cosas, porque no todo, ciertas cosas han sido fáciles de manejar y que él también dentro de nuestro proyecto de vida, pues ser papá será algo muy importante, realmente lo soñamos, no lo anhelábamos desde ser novios, siendo novios teníamos el nombre de los hijos, pues muchas cosas, entonces cuando uno ya comparte esas cosas en común, antes de que lleguen los hijos, ya cuando llegan ya puede ser un poco más fácil llegar a esos acuerdos. Pero termina volviéndose, eso es una filosofía de vida casi de pareja, ¿no? Sí, claro, es que incluso pues como aquí en el programa también hablamos mucho de disciplina positiva, Montessori también va muy de la mano con todo eso y tienen muchos principios similares, o sea, van de la mano, cuando uno realmente los vive y los siente, se vuelven estilos de vida y ya no es que uno entrene para eso, sino que ya uno transpira eso. Yo decía ahora que a veces uno se cuestiona muchos métodos de la crianza tradicional, pues y sobre todo de la educación, hoy nos centramos como en la educación, y uno trata de hacerlo distinto, pero pues el mundo real, pues en el mundo real hay muebles, por ponerlo de otra manera, y ella como lo vive, pues llega a la casa de las amigas, hay muebles, se monta, no se monta, pues las reglas que uno normalmente tiene en la sala, pues por poner el ejemplo de los muebles que es del que hemos hablado. Así es, no mira normal, porque ella incluso de pronto acepta muy fácil quizás la diferencia, porque dentro de nuestra cultura de la casa, pues ahí es donde empieza muchas cosas diferente al otro mundo, y trabajamos mucho con ella desde Montessori y desde disciplina positiva la anticipación, entonces le decimos para dónde vamos, qué hay y qué esperamos del comportamiento de ella, y ella va mirando también. O sea, ella no se quita los zapatos en cualquier casa. No, pero a ella como normalidad sí le encanta estar descalzo, y sí también dentro del estudio de la pedagogía y todo esto, estar descalzo tiene un alto nivel sensorial y de aprendizajes para ellos, entonces en lo general que un niño estuviera descalzo, la mayor parte del tiempo es maravilloso. ¿Qué más hay en la casa como adaptado al método, qué actividades hacen, o cómo es un día de ustedes, por ejemplo, basado en el método? Sí, mira, yo hablaba con Sandra y la verdad son cosas muy sencillas, y básicamente desde la vida práctica, y de pronto dejando de lado... Sandra, perdón, es nuestra experta, que ya va a estar con nosotros, porque hace referencia a ella para que no se pierdan, ahorita va a estar con nosotros. Gracias, y porque ella ha aprendido muchas cosas, entonces, digamos que dejando de lado todo este material, la esencia de Montessori desde muy chiquitos empieza con actividades que llamamos de vida práctica, ¿sí?, como enseñarles a ellos a coger una cuchara, a coger un tenedor, a doblar su ropa, a llevar la ropa a la lavadora, entonces, si uno ve, eso son cosas que empiezan desde muy chiquitos y que no necesitamos aún todavía materiales, sino que son cosas de la vida diaria, en la que le vamos a enseñar a ellos, como de manera independiente, lo pueden lograr, entonces, desde el primer momento que María, cuando a los seis meses, empezó a comer compota, desde ese primer momento, ella tuvo una cuchara en la mano, entonces, por ejemplo, haciendo relación a mi profesión, hace poquito yo hablaba con una mamá de un chiquito, ya le puedo dar cuchara a mi hijo, ¿cierto?, entonces, desde pequeños detalles, a los seis meses, yo ya le puedo dar una cuchara, y todavía a muchos nos da miedo darle la cuchara, nos da miedo que se ensucie, entonces, ella desde los seis meses era con la boca, o sea, yo tenía una coca para ella de comida, y la mía, porque yo sabía que la de ella terminaba en el suelo, pero la dejaba que se ensuciara, que se moviera, que después limpiábamos, y ya ella, en un restaurante, ella es la que coge un cuchillo, sabe trinchar, en las mañanas es la que le me dice, mamá, ven, te ayudo en la cocina, entonces, el desayuno, ella ya sabe quebrar un huevo, ella lo pone en el recipiente, le echa la sal, lo bate, me ayuda a ponerlo en la cacerola, entonces, una niña de cinco años, que prefiere estar en la cocina, por ejemplo, a estar jugando, y a estar ayudándole a la mamá en las labores de la casa. Hay muchachos de 20 años que no saben hacer eso todavía, que aplicar el método Montesori, también, María Teresa está en la línea, mamá de cuatro, nos llama al 268-6033, María Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes, los felicito por tan excelente programa, y a ver, mi opinión es muy pobre, mis hijos fueron quedados en la escuela pública, en educación pobre, pero bueno, fue como con buenos resultados, porque yo viendo esta niña con un método tan exclusivo como Montesori, no lo quisiera para mis hijos, porque yo llevo a mi hijo a un programa de estos y empieza a brinconear así, y entonces pierdo todas mis capacidades, en fin, entonces yo digo, ¿hasta qué punto esos métodos tan exclusivos de colegios tan pinchados, del cual uno no tuvo acceso? Pero, ¿qué le aportan a un niño? Esta niña no ha hecho brinconear ahí, sabiendo que la llevan a un programa, pórtese bien. No manejalos como marionetas, no, porque también tengo unos tembladitos, pues, no lo crea pues que fue tan fácil. Gracias a Dios, ya casi todos están coronando su carrera profesional, son unos caballeros, nadie tiene que sentir de ellos, ya unos trabajan, pero con todo respeto, a ese método también hay que meterle valores, hay que meterle un poquito de sensatez, mi amor, vamos para un programa, mire, la muchita llegó y me saludó, le sacó la lengua a ustedes, es el método Montessori, qué vergüenza. María Teresa, pues con todo respeto, también nosotros aquí abrimos un abanico de posibilidades, pues los niños son niños, independientemente de con el método que hayan sido criados o que estén siendo educados, y pues yo creo que el método trasciende mucho más allá, pues a estar en un programa de televisión. Sobre todo el impacto que le genera a los niños cuando llegan a este espacio y se encuentran con esto, digamos que ahí no hay método que valga, todos quieren jugar, todos quieren coger las cosas, pero creo que toca varios puntos importantes que hablaremos con nuestra experta también, entre otras cosas, el que el método es un método muy exclusivo, muy de la high también, tiene fama de pinchados, y creo que hay que desmitificar también un poco ese tipo de cosas. Así es, respeto mucho la opinión de la oyente, pienso que Mónica está dando un argumento muy importante, son niños de 5 años y mi hija es movimiento puro, está en clases de gimnasia, de baile, o sea, no se queda quieta, más si yo aquí estoy nerviosa, pues ella también lo estará, ¿cierto? Y lo que ustedes dicen es muy importante, o sea, yo cuando conocí todo esto, yo no tenía nada de esto, y de hecho lo que les estoy mencionando ahorita, ni siquiera se necesita conseguir todo esto para poder empezar desde lo más básico, y hay materiales que se pueden hacer con tubos de papel higiénico, con material reciclable, con la vida real, o sea, mira, tú dices ahí la vida real, y nosotros lo vamos a clasificar con semillas, con hojas, con palitos, con piedras, entonces no es necesario tener un material sofisticado para poder ejecutar el material Montessori, y material Montessori como filosofía de generar independencia a los niños, de generar personas para la paz, que sean capaces de solucionar problemas y ayudar al otro, entonces eso es, ahí es donde uno dice, sí vale la pena, y no necesito un presupuesto muy amplio para poder llevarlo a cabo. Pues decía también la llamada que, pues, sus hijos habían sido educados en escuela pública, y aquí no lo ponemos en entredicho, toda la educación es buenísima, cada cual es digno de escoger lo que esté a su alcance, en medio de sus posibilidades, y pues lo que quiera, y además estos métodos no creo que compitan entre ellos por hacer niños mejores que otros, sino por brindarles habilidades diferentes para la vida, lo que los padres escogen es yo que le quiero brindar a través de este método, en este caso pues fue movimiento, independencia y libertad, que es una de las grandes prioridades del método Montessori. Incluso en este momento, este año, tengo niños, por ejemplo, de mucho movimiento en mi salón, y dentro del material Montessori hay una mecedora, hay un brinca-brinca, hay una línea de equilibrio, entonces si tenemos en cuenta que todos somos diferentes, que tenemos inteligencias diferentes, entonces yo tengo unos niños para los cuales se les potencia eso, como también tengo otras actividades de más quietud, para esos que son más calmados, o por el contrario, tengo este año unos de mucha inteligencia naturalista, entonces hay lupas, hay una caja para guardar los insectos, entonces precisamente eso es lo que hace Matela Montessori, mirar las potencialidades de cada uno y que entre los espacios cada uno tenga eso que le va a ayudar a potenciar lo que es su esencia, lo que es su ser. Ok, pues ya entraremos en detalle ahorita cuando venga nuestra experta a conocer de cerca qué propone el método Montessori y cómo lo propone para desmitificar percepciones como las de la llamada, por ejemplo, que todavía no sabemos en qué consiste el método, así que démosle la oportunidad. Nos vamos a ir al corte con la frase justamente de María Montessori, que es nuestra gran invitada y protagonista hoy, ya regresamos. La frase en Paso a Paso, sembrada en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Frase de María Montessori, ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está Sara, en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos del método Montessori y vamos a invitar entonces a nuestra experta en Paso a Paso. No, le voy a dar que regalarle esas letras. Estoy feliz, estoy feliz. Ya, aquí está el experto en Paso a Paso. Sandra Patricia Orozco, Sandra, bienvenida a Nueva Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien y vos. Hola, Sandra, bienvenida. Fono audióloga, tiene estudios en pedagogía Waldorf, guía Montessori para comunidad infantil, magíster en neuropsicología y educación, entrenadora de familias en disciplina positiva. Además, trabaja con el programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en la línea precisamente Tejiendo Hogares. Bienvenida. Gracias. Experta, experta, es mejor dicho. Es experta, es experta. Y hoy está con nosotros para explicarnos un poco del método Montessori. ¿Qué es? Empecemos por ahí. El método Montessori es una filosofía de vida. Tiene unos principios muy, muy grandes que hay que ahondar y entender para poder aplicar. Y nace más o menos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. María Montessori observa que los niños de muy, muy bajos recursos estaban descuidados, no tenían higiene, no sabían ser como independientes, estaban pues en la calle sin hacer nada y ella monta una casa, una casa real, con una sala real, con una cocina real y se los lleva para allá. Y les enseña hábitos de higiene, les enseña independencia, les enseña gracia y cortesía y los niños empiezan a llevar esas experiencias aprendidas a sus casas. Entonces los papás empiezan como a, pues, ¿dónde están aprendiendo eso? Porque entonces el niño venía y le ayudaba a la mamá a servir la mesa, les ayudaba a recoger las cosas y empiezan a llegar así a esa casa que se llamaba la casa de cristal. Estamos hablando de un método que ya lleva más de 100 años. Lleva mucho tiempo. Y mire, contrario a lo que hemos puesto aquí en común, como primera impresión del método, es un método que surge justamente pensando en los niños más necesitados y con menos recursos. Esa es la esencia del método. No es un método, pues, súper high ni súper play, sino justamente ajustándose a las necesidades de estos niños de escasos recursos. Sí, lo que pasa es que también aparecen dos vertientes, entonces hay una que coge los beneficios del método y sus materiales y obviamente se vuelve algo elitista. Pero la esencia del método es trabajar con cualquier clase social. Es más, me atrevo yo a decir, y me corregirás, cuando el método empezó no había material Montessori. No había, no había, ya trabajaba. Es que el método Montessori en esencia es un enlace entre el colegio y la casa. Es que el niño no sienta como la diferencia. Y a través de esos implementos que hay en la casa, uno aprovecharlos para enseñar otros conceptos que se enseñarían en un preescolar normal. Pero realmente Montessori es transversal a la vida cotidiana. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las características, esos principios fundamentales del método Montessori? Son tres principios que son como tres normas. Una que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Que eso enseña pues el orden. A guardar, a guardar. Esa canción es del método. Esa canción no, pues no es del método, pero sirve. Pero la puedo incluir en el próximo sí. Sí, y también incluye no solo pues del espacio físico, sino también como del comportamiento. Todo lo que inicio lo termino, ¿cierto? No dejar cosas empezadas. Que eso traduce en la vida adulta, no picar en proyectos, no saltar en una cosa acá que son, que a nosotros nos cuesta bastante porque nos educaron diferentes, ¿sí? Y no le hago daño a nada ni a nadie. A nada es desde lo material, lo físico y nadie es cualquier ser vivo. Esas son pues como las tres premisas y con esas tres premisas uno ahonda en lo que quiera. Pues se va educando simultáneamente el hijo y el adulto. No, es que le toca esa onda. El Pablo como padre siguiendo los principios. Sí, entonces de ahí ya se desprende toda la filosofía Montessori. Cuando uno empieza a leer sobre el método hay como dos términos que se usan frecuentemente bajo los cuales se desarrolla, que son los planos del desarrollo y los períodos sensibles. ¿Eso qué es? ¿Y por qué son tan importantes? Esa es la esencia. Entonces ella empieza a observar a los niños en su naturalidad, ¿cierto? En movimiento espontáneo, así natural. Y empieza a ver que en determinadas edades los niños tienen unos picos. Entonces divide todas las etapas del desarrollo en sextenios, de los cero a los seis, de los seis a los doce, de los doce a los dieciocho. Y aparece que, por ejemplo, entre los cero y los seis viene el pico de los tres años. Y ahí aparece la famosa crisis de los tres años, que ya en esa época no era muy conocida porque es más de cien años y ahora uno ya sabe que es la época de las pataletas, pero fue descubierto pues como en ese momento. De la adolescencia infantil, ya le dices. Sí, la primera adolescencia. O sea, ya luego vienen los seis que se calman un poquito, el vice dispara en los nueve, sube a los doce, vuelve y se dispara en los quince. Esos son los planos de desarrollo. Y para cada plan de desarrollo ella tiene una descripción desde lo cognitivo, desde lo social, desde las necesidades. Y los periodos sensibles se dan sobre todo de los cero a los seis años, que son un momento en el que el cerebro está dispuesto a... Como las ventanas de oportunidad. Algo así. Sí. Entonces está dispuesto a aprender el lenguaje, está dispuesto a aprender el movimiento, está dispuesto a aprender el orden. Aparece el periodo sensible, la fascinación de los objetos pequeños, que eso pasa. Hay un tiempo en que los niños tienen eso, lo cositas chiquiticas y las guardan en cajitas. Entonces con esas necesidades que ella empezó a observar, creó el material. El seis para nosotros también es muy importante, porque al 268-6033 que nos llaman a participar. Y ahí está Norela, abuela de Ana María y Tamara. Norela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte, Norela. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? No, resulta que yo soy abuela de Ana María y Tamara, ellas viven en Praga y me encanta el sistema Mottisori. Las dos están en una guardería donde utilizan ese sistema, o mejor dicho, ese sistema. Lo que decía la anterior persona que estaba hablando de sin muebles, sin zapatos, la independencia, la disciplina, todo eso se ven en estas dos niñas a pesar de su edad. Ellas colaboran con la cocina, ellas colaboran llevando la ropa a una canasta donde se guarda la ropa sucia y si está mojada la meten a la lavadora. Y ellas doblan la ropa, saben organizar, siendo pues tan demasiado pequeñas. En una guardería salen a un lugar donde ellas conocen la naturaleza, los animalitos, las flores, los árboles. Y me parece que es un sistema genial para aprender a vivir. Norela, pues muy bonita descripción, un sistema para aprender a vivir. Así, ¿quién le enseña a uno a vivir? Pues quizá el método Montesor. Es ahí una de las propuestas. Hay algo que, pues más que cuestiono, me surge la inquietud también cuando teníamos acá nuestra vida real y nos decía, no, es que ella prefiere estar ayudándome en la cocina, lo que está diciendo también esta abuela, que estar jugando. Y los niños no deberían estar jugando. Pues es que no se les presenta la ayuda en las cosas cotidianas como un castigo o como una obligación. No, simplemente es un compartir de un momento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Carolina lo ha hecho desde recetas o ella prefirió tener un espacio porque las características de su hija necesitaban mucho movimiento, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando los míos estaban pequeños, sobre todo pues la menor que fue la que más me tocó, yo lo que hice fue adecuar la cama así a nivel del piso para que ella pudiera subir y bajar libremente. Y eso también choca mucho con las familias. Ay, qué pesar la niña tirada en el suelo sin una cama. Sí. Sí, pobrecita, ¿cierto? Entonces uno va ahí como... Pero es una niña, por ejemplo, que nunca descayó de la cama. Todos tenemos una historia que contar. Amando y preocupé por eso, dormí en paz. Entonces sí, es como jugar de acuerdo al estilo de la familia. No quiere decir que todas las familias van a aplicar método Montessori de la misma manera. Y este es un método que es aplicable a todos los niños, como para desmitificar un poco, que mucha gente cree que no es un método para niños hiperactivos o con determinado trastorno. Sí, lo que pasa es que yo tengo como mi opinión sobre esas etiquetas de hiperactividad y eso. Yo pienso que eso es como una revolución mental que están haciendo los niños porque el sistema educativo tradicional no les da la talla para lo que ellos necesitan. Entonces obviamente eso se empieza a disparar por otras partes. Un dato importante, Gabriel García Márquez fue educado en método Montessori. Tan de buenas que en Aracataca llegó una maestra montessori londinense, por allá fue a parar, creó un preescolar Montessori y él creció en un preescolar Montessori. Y él dice que su imaginación y que todo lo que ha escrito se lo debe... Macondo es del método Montessori. Macondo es originado del método Montessori. ¿Cuál es el papel del docente o del guía, en el caso de que sean los padres quienes desean implementarlo frente al método Montessori? ¿Es en un tablero enseñarlo, que se lo aprendan de memoria o eso cómo se enseña? Es fundamental el acompañamiento porque es que de pronto se confunde mucho libertad con libertinaje. Y no es dejar hacer lo que quiera todo el tiempo, tienen que existir los límites, ¿cierto? Porque si no, los niños si no tienen límites no saben de dónde pegarse ni aprenden cómo comportarse. Entonces los límites deben existir. Solo que ya desaparece tanto es como la imagen de autoritarismo, no de autoridad, pero sí de autoritarismo. Y ella invita a que se involucren más en las cosas de la casa porque como a uno le da miedo, le da miedo que de pronto vayan a cocinar porque se quema. Que qué pesar, qué barra porque tan chiquito. Que pobrecito con ese polvero, vea, le va a dar gripa, ¿cierto? Como muchos miedos. Entonces no, esto enseña a ser independiente y ser responsable. Es que educa para la vida. A propósito de educa para la vida, de ser independiente y de ser responsable, ¿cuáles son los valores esenciales, los valores top de este método que promueve? Promueve la autonomía, la independencia, el respeto y la libertad con responsabilidad, que es diferente del libertinaje. Porque es que no es dejar hacer lo que quieran, no es eso. Uno tiene un ambiente dispuesto con un material y a través de ese material se enseña que hay un límite, que hay que esperar un turno, que hay que saber pedir la palabra, que también puede ser escuchado y dar su opinión, pero sobre todo que debe haber respeto. O sea, eso es lo fundamental. Yo quisiera devolverme un poquito, porque nos decía Carolina, María José empezó este método prácticamente desde que nació. Sí. Han seguido el método Montessori. Yo ya tengo dos hijos de 8, 10 años. Este método es aplicable a niños en cualquier momento, en cualquier edad. El beneficio es el mismo. Leo, ¿podría empezar? ¿Podría empezar yo? Podría empezar. Sí, porque es que esto lo que hace es que te da autodisciplina. Entonces, en mi caso, yo he sido una persona muy dispersa, con mucha facilidad y como con unos periodos de atención muy cortos. Entonces, cuando yo empecé a leer filosofía Montessori, yo dije, no, pues esto me lo puedo aplicar a mí misma. Entonces, empecé como a ordenarme, listo. No paso, supongamos. No termino de lavar los platos de la cocina y después paso a la ropa. Porque entonces yo era aquí, allá y después otro poquito y ya después uno todo cansado y como que nada le rindió. Entonces, empecé como a pasarlo por mí. Y ya fui entendiendo que ese orden que vienen siendo las rutinas, que también se ha hablado desde disciplina positiva, cuando vos tenés un orden, un horario, unas rutinas, el niño se calma por naturaleza, ¿cierto? La vida se le es más fácil, pero cuando se pica ya no se sabe la hora de dormir, no se sabe la hora de comer, entonces los niños se pueden disparar mucho más fácil. Las comparaciones a veces resultan odiosas, pero muchas otras veces necesarias como para poder comprender. Si tuviéramos que diferenciarlo del método tradicional, de la educación tradicional, ¿de qué se diferencia o qué lo hace diferente? Todo, porque es que en la educación tradicional, empezando por la disposición de los salones, que los maestros aún siguen creyendo que si no los tienen en unas filas completamente alineados, ¿cierto? Y todos bien sentados, bien portados. Y que si no pasan al más necio para adelante. Sí, no están aprendiendo. Y Montessori entonces hace como unas aulas donde hay niños que necesitan estar moviéndose y pueden coger material a aprender, hay otros que no. Hay otros que se pueden pasar toda una mañana sentaditos con un material y luego pasan al otro y luego pasan al otro, cuando son pequeñitos. Ya cuando ellos pasan a primaria, que se llama estaller, entonces ya el trabajo es diferente porque ya empieza a ser un trabajo colaborativo. Entonces ya se les enseña a trabajar en equipo, que es lo que pasa ahora, puede que seamos muy buenos profesionales, pero si vos llegas a una empresa y no sabes trabajar en equipo, no es tan importante como los conocimientos que tengas. Y ya luego cuando están en la adolescencia, lo que se les enseña es a que ellos entiendan que pueden valerse por ellos mismos, que pueden aprender un oficio, que si el día de mañana el papá y la mamá no están, ellos se van a poder defender por ellos mismos y nadie, pues no tienen que depender de nadie porque ese es el temor del adolescente. Si mi papá y mi mamá se mueren, entonces pues yo cómo voy a vivir, cómo voy a hacer, cómo me voy a defender. Entonces respetas como esos momentos evolutivos. Esto en cuanto a las instituciones, pero uno pudiese hacerlo en la casa como padre de familia. Claro, mis hijos no estudiaron en colegios Montessori, no son Montessori puros. Pero tiene una mamá experta. Pues sí, pero soy mamá. Uno es muy experto con los de afuera, pero uno en casa, eso es en casa de herrero, asadón de palo. Entonces he cometido muchos errores también, pero también aprendizajes. Entonces uno ya va viendo que hay cosas, por ejemplo ayer que veía a Sara que fue a una cita médica, yo dije, me voy a quedar aquí, ella tiene 13 años. Y ella se paró, fue, habló con la persona, pagó la cita, dijo que pues, o sea, y yo él solo la escuchaba y yo decía, ay Dios, ve, sí funciona. Mostró su independencia, doctor. Sí funciona, sí funciona. Esto sí funciona. Entonces sí, hay cosas por ajustar como ser humano, pero pienso que me ha ayudado mucho. Yurani, mamá de Emiliano y Mateo, está con nosotros en la línea. Yurani, bienvenida. Hola, muy buenos días. Primero que todo, quiero felicitarlos por el excelente programa. Trato de verlos todos los días. Bueno, les voy a contar como mi experiencia. Soy madre de dos chicos, uno de 17 años y Emiliano que tiene 5 años. Ambos pues llevan una diferencia de edad muy grande. Pero con Mateo tuve pues como la experiencia porque fui madre soltera y fui madre muy joven. Y lo tuve en un centro educativo de buen comienzo donde muchas de las actividades pues que ellos tenían en ese entonces eran actividades lúdicas y aprendían a través del juego. Con Emiliano tuve la gran fortuna de que durante estos 5 años de vida he estado yo en la casa. He sido ama de casa, gracias a Dios. He podido pues como educarlo a mi manera, a diferencia de Emiliano. Pero sí tuve un pequeño pues como tropiezo este año cuando Emiliano empezó a ser escolarizado porque yo quise escolarizarlo a partir de jardín. Y realmente pues la metodología que ellos llevan pues es muy diferente a la que yo viví con Mateo. Y he tenido como muchos inconvenientes a través pues de sus docentes porque resulta de que Emiliano le mandan una tarea y Emiliano quiso pintar una mano de un color de su color favorito que es el color azul y la maestra le colocó o le tachó como malo porque no lo pintó de color piel. Entonces pues a veces sí pienso que es la educación normal o la que llevamos pues o la que todos conocemos como que evita que los niños expresen esa creatividad, ¿cierto? No sé hasta dónde puedo yo como mamá poderle desde los 5 años pues que tiene ya poder ir formando Emiliano con la educación Montessori. Me gustaría mucho pues saber más del tema, voy a estudiarlo más. He podido pues aprender mucho con ustedes a través de todos los programas que han hecho con respecto a la educación Montessori. Muchísimas gracias por escuchar mi experiencia. Yurani, muchísimas gracias. Gracias por el testimonio. Pues Nora Leche diría cambio de pediatra, nosotros decimos cambio de profesora. Pues como así que la mano no puede ser verde. ¿Quién dijo eso? Pues es complejo, pero es muy... Y es común. Pasa mucho, pasa mucho. Y es lo más común. Sí, porque infortunadamente, aunque no en todos, algunos docentes todavía seguimos como montados en la estructura anterior. Pues y esa parte de la iniciativa y de la creatividad a veces es tomada como si fuera mala educación. Ah, no me está ofedeciendo o no sigue instrucciones. Entonces no es como muy, muy entendido. Hay que ayudar. Uno toma la decisión, pero obviamente tienen que ir a un mundo donde la educación tradicional continúa. Entonces es como darles herramientas para poder vivir en ambas partes, pero eso no es fácil. Yo pues he pasado por varias instituciones y también he tenido como mamá mis diferencias con algunos profesores. Y preguntaba ella entonces qué puede hacer ella para, al menos en su casa, como salvaguardar el método, desarrollarlo, implementarlo. Pues yo como de una manera muy intuitiva le diría, en la casa permítale pintar la mano azul y las... Y póngale un chulo. Y sí. Aquí está bien. Y listo, y mira, tan, tan, y ahora entonces la profe... O sea, como vendérselo es de otra manera. No, porque la profe igual le podría haber dicho, ay, mira, qué bien, súper. Pero en esta ocasión la necesitamos de color piel, sin necesidad de hacerlo sentir mal. Es más la forma, como dicen las cosas. Yo pienso que no es tanto la educación tradicional, sino la forma como le hablan a los niños. Y en general, yendo un poco más allá de este ejemplo concreto, ¿cómo aplicar la metodología Montessori en casa? Bueno, poniendo las responsabilidades de acuerdo a la edad, vía práctica, pues que es lo que lleva la independencia. Entonces está desde... Si es un... Yo trabajaba con bebés de dos años y medio. Sí. Entonces las responsabilidades de esos bebés eran, por ejemplo, cuando yo les cambiaba el pañal, se los entregaba ya enrolladitos y ellos iban y lo botaban a la papelera. Esa era una responsabilidad de un bebé, ¿cierto? Escoger la ropa que se quieren poner, pero no es... Ay, lo que tú quieras. No, uno pone el límite. Entonces vos le pones dos opciones. Dos opciones. Dos opciones. Dos opciones. Y entre esas opciones, elige. Él elige, pero con el límite que le pone el adulto, ¿cierto? Está recoger los juguetes. ¿Qué es que recoger los juguetes? Ah, ¿qué es que no los recogen? Lo que pasa es que les ponemos demasiados juguetes. ¿Y quién va a querer recoger un montón? Entonces, Montessori propone tenerlos clasificados en unas cajitas. Aquí tengo animales, aquí tengo muñecas, aquí carritos. ¿Vas a jugar con carritos? Entonces, saca carritos. Es más fácil después guardarlos, ¿sí? Llevar la ropa sucia a su lugar, levantar la mesa. Ellos guardan carritos con muñecas, pero sí. Sí, pero después empiezan a volver a separar. Pero si vos los pones, les decís, bueno, en estas muñecas. Y ahí estás trabajando clasificación. O sea, ahí estás desarrollando mente lógico-matemática. Es convertir también la cotidianidad en un método de aprendizaje. Vamos a mercar, entonces vamos a guardar el mercado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las frutas? ¿Cuáles son las verduras? ¿A qué huelen? ¿A qué saben? Es también como involucrarlos un poco más. Sí, de todo el tiempo, de qué color son, prueba esta, esta otra, esta se llama rosa, aquí dice rosa, o sea, uno todo el tiempo está ahí en la vida real. Termina siendo algo hasta muy simple y fácil de manejar, de implementar, sino que a veces por el solo rótulo, método Montessori, ya uno cree que tiene una cantidad de condiciones. Por las carreras y los afanes, pues uno da por hecho que uno es el que merca y uno es el que guarda y nunca los involucra, pero para ellos resulta supremamente divertido guardar el mercado de la nevera. Pero es uno de los mejores ejercicios. ¿Sabe que yo he hecho? No, yo he hecho, vamos a hacer la lista que hay que mercar, que hay, que no hay, y el uno hace la lista y durante el mercado, ya con eso los tiene uno tranquilo, ya chuleo, ya empacamos, ¿qué falta? Eso puede ser una cosa muy interesante, un ejercicio muy interesante que hacer. Nos vamos a ir a la pausa con nuestra frase y ya regresamos para seguir hablando del método Montessori. La frase de María Montessori nos dice, el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. Vaya frase. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Saluda a la cámara, mamá. Dile hola. Y mi amor. Arianna estaba en su práctica de piscina, nosotros regresamos a nuestra práctica en Paso a Paso hablando del método Montessori, sobre todo de sus materiales. Pero espere, antes de irnos al método, es que llegan cosas muy bonitas, sí, nos dice arroba dmrestrepo, guión bajo, a ti, sí, pues, miren, nos manda esta imagen, a ver si la cámara la alcanza a ver, su hija está literalmente en un cambuche. Ay, ya, espere, espere, ya, 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 ahí, en un cambuche en el suelo, eso es método Montessori, ay, qué pobrecita, tirada en el suelo, pero de la cama no se va a caer, jamás. Muchas gracias por compartirlo, aquí estaba Sandra súper emocionada. Ay, sí, me encanta. Sandra emocionada y yo como sorprendido con parte del material, porque uno ve muchas cosas, y ve un carrito de madera, unas fichas con letras, y uno dice muy bien, algo para organizar espacios, pero dentro de todas las cosas se encuentra en un destornillador, y uno dirá, esto será que se les olvidó, o hace parte del material Montessori, porque uno, para entregarle un destornillador a un niño, regularmente, en nuestra, en nuestro imaginario, guárdelo, no lo va a entregar, y hace parte de ese material. Hace parte de ese material, porque es que cuando yo le voy a entregar el destornillador al niño, yo le explico que es un material para trabajar, una cosa es cuando yo le dejo el destornillador, y él empieza a hacer, él no sabe qué es lo que debe hacer. Pues hagamos un repaso rápido, propongo yo por este material, para entender un poco qué es cada cosa. Bueno, por ejemplo, esto es vida práctica, ¿cierto? Entonces, este material, pues yo me apasioné mucho, como con el método Montessori, y traer el material es muy costoso. Entonces, en compañía de un amigo que también es muy apasionado con el tema, y trabaja hermoso en la madera, entonces, miramos cositas, y las vamos como tratando de montar y de diseñar, y yo aquí, ¿qué le puedo enseñar a un niño? Cuando un niño coge, por instinto, coge el destornillador de esta manera, y empieza a hacer esto, ¿qué está trabajando en la manito? Motricidad fina, gruesa, coordinación, ojo-mano, ¿cierto? E independencia, porque el día de mañana se encuentra con una cosa de esas, y sabe qué es lo que tiene que hacer. A los cinco años ya puede hacer arreglo en la casa. Sí, y los puede hacer. Yo puedo implementar el método Montessori con mi esposo todavía. Claro. ¿Enseñale a coger el destornillador? Pero, ¿cuál es el problema? ¿No sabe atornillarlo? No, no hace los oficios de la casa. Ah, bueno, no, no, está bien. Los correspondientes a la casa. Está bien, está muy bien. Método Montessori con destornillador para... Entonces, eso es... Las fichas de Leo con las que está encantado, por ejemplo. Estas son letras de lija, estas son letras de lija que son de carito, que ya las tiene en su casa, entonces la letra lo que hace es que uno con los deditos le hace el repaso. Una textura diferente. Porque ellos en las yemas de los dedos sienten cien veces más que nosotros antes de los seis años. Entonces, si yo le muestro con el dedito esto y al lado tengo una bandejita con arena y después él, pues como por memoria táctil, hace el mismo movimiento. Y ahí le estoy enseñando... Las letras. Las letras, ¿cierto? ¿El color tiene alguna particularidad? Porque no hay métodos en los que se usa el negro, el rojo... No, este sí es todo clasificado. En este, el que sea azul y rosado... Son letras azules. Son letras azules. Son letras azules. Son letras azules y vocales rojas. Ahí está como un rosado, pero vocales rojas. Lo van a poner a sufrir desde chiquito. Esa es como la clasificación que tiene. Y esto ya es lenguaje. ¿Este qué es? Este me llama mucho la atención. Ah, ese es un material que pone caro, que es que hay muchas cosas que uno tiene en la casa que puede usar. Y es como un rompecabezas. No lo he podido abrir, pero tiene unas fichitas y van armándose acá las figuras. Ah, como por colores. Sí. Entonces... ¿Cómo es capaz de abrirlo? A ver, yo veo. Por favor, colabóranos mientras vamos mostrando a otro. Entonces, lo que se hace es que muchas veces tenemos... Gracias, Majo. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos muchos materiales. Sí, y donde tienen los colores, ahí van las fichas. Ah, bueno. ¿Tú nos puedes ir mostrando cómo, por favor? Mientras lo hacemos aquí. Eso. Gracias. Así, voluntariamente. Muchas gracias. Entonces, uno por lo general tiene muchos juguetes exhibidos en el cuarto. Y los niños se cansan de ver lo mismo siempre. Yo puedo tener, por ejemplo, cuatro rompecabezas, entonces guardo tres y tengo este por ahí 15 días. Lo guardo y saco y los voy rotando. Esos codos que tiene el león. Bueno, esto es puro mamamontessori. La materita grande, la matera mediana, la matera más pequeñita, la otra materita y la matera para el cactus chiquito. Esa es una caja anidada. Ese es el principio de la torre rosada, que es un material muy Montessori, que es una torre. Lo que pasa es que todo está basado en el sistema decimal. Pero se puede hacer otra cosa en este material. Entonces, el sistema decimal tiene de uno a mil en estos cubos. Entonces, como el niño lo vivencia primero todo el tiempo, después cuando llega la teoría de matemáticas es mucho más fácil. Ah, es que tienes varias figuras para ir armando. Eso está genial. Y por detrás también. Excelente. Súper, ¿este qué es? Muy novedoso. Este tiene la misma función del otro con el destornillador, solo que este sería para niños más pequeños, ¿cierto? Como niños menores de tres años. Entonces, es atornillar. Los niños cuando ven estos materiales ahí mismo. Claro. Quieren trabajar. Sí. Esas imágenes que tiene Leo. Imágenes con las vocales. Sí. Los vocales señaladas. Son llaveros. Entonces, se buscan siempre imágenes reales. Entonces, en esta ocasión, pues... Esos son los llaveros que necesitamos las mujeres para que no nos pierdan las llaves en el bolso. Yo creo que ni con uno más grande que este... Entonces, aquí están trabajando, por ejemplo, la Bocalú, pero están las imágenes reales, que es diferente a tener los dibujitos. Es preferible tener imágenes reales. Que si uno tiene el tiempo en la casa, los puede hacer uno mismo. Exactamente. Usted los baja, los busca, los baja, los imprime y arma el material sin ningún problema. Están muy chéveres, por ejemplo, para dar de regalos. Entonces, uno siempre desembala buscando regalos de cumpleaños y, pues, qué mejor que algo súper didáctico. Y la madera tiene otro sentido. Mira, acá me pasa, Dani, este. ¿Este es qué? Este es para trabajar direccionalidad. Entonces, uno lo ve muy fácil hacer esto, pero para un niño lograr esta coordinación es difícil. Entonces, porque la pinza no se trabaja en los dedos, la pinza se empieza a trabajar desde el hombro. Entonces, ejercita el músculo para ya luego llegar a eso. Y son cosas súper simples. Súper simples. ¿Cuál, María? En Guayababa, póngalo a hacer eso y ahora que no es capaz. No es capaz. Este, este también. Pues no tornillas en Guayababa. Es para clasificar. Pero le ha dado duro hoy. Puede poner aquí diferentes cosas. Aquí, pues, uno clasifica, entonces nos va pasando. Trabaja clasificación, dependiendo de lo que tenga ahí. Como hayan establecido las reglas, ¿no? Puede ser con la mano, con pinzas. Deje ahí, deje ahí. Claro, es que en vez del Montessori, en vez del Montessori va a tocar ponerle el método Montemoni. Muchísimas gracias. Pues ahí queda este material. Sandra, ¿dónde lo consigue uno? ¿Cómo te siguen las redes? Ah, me pueden llamar en las redes. Estoy como Educando para la Vida en Facebook y en Instagram. Arroba Educando para la Vida. Ah, está fácil. Arroba Educando para la Vida. Y también me pueden llamar. Me encantan, me encantan estas opciones. Diferentes, sencillas, volver a lo simple. Más allá del método, si no es que se compenetran directamente con el método. Esto es un juguete perfecto para cualquier niño y para cualquier edad. Muchísimas gracias. Para cualquier edad. Yo ya me voy a quedar aquí con la versión. Mañana nos vemos, Mónica, en otro programa. El miércoles vamos a hablar de un tema que iniciamos esta semana. Mencionamos y son las juntas familiares. Tienen cuatro días para que en uno de esos hagan una junta familiar. Cómo se hacen, qué les desarrolla a los niños, para qué sirven. Y a nosotros, los adultos, cómo nos dejan en paz en la casa. Lo hablamos mañana a las dos de la tarde. Chao. Chao, chao. Otro morado, María José, de qué color. Que no muestre la paz es íntima. Ni eso no pasa a tarde. Cuando uno le obedece a la profe. Cuando uno se da a su casa. Niño es una cosa para ser grande.